pasa me voy a encontrar a caray que está haciendo aquí chula a los muridos tienes algún murido por aquí así como que un paseo al parque así más o menos es que no había venido nunca es tu primera vez mira pues de este lado como que hay tumbas más recientes pero por acá este desde este chula de qué año existe este panteón mil mil 794 1794 mira por ejemplo esa cripta que está ya está bastante grandecita no y es que raza hay gente que viene la verdad este a visitar más que tengan algún pariente pero este es algo pues como te puede decir atractivo tanto para el turismo porque pues ves no hasta ciertas cosas como por ejemplo mira esta muñeca no no está esa es de alguna niña pero no jimena y por acá tenemos a otras otras que están reventadas andamos caminando entre las tumbas aquí sabías que yo ya me había metido aquí de noche 1816 antes andaba aquí buscando fantasma mira nació en 1816 y murió 1886 o sea que también es de mazatlán como en mazatlán con aquí y eso y eso también como que han de ser parientes a ser parientes pues mira quiroz y acá era quiroz también es cierto pues te digo que son parientes son parientes o sea que casi eran los dueños del panteón este mismo monumento que está aquí está ya mira ahí arriba ya lo ves ahí está mira chula ahí está más cerquita es como un ángel no qué historia me vas a contar cuenta blanca una residente de álamos de 70 años que cuando era pequeña existía una mujer llamada María Toribio alta elegante quien la cuidaba a ella y a sus hermanas en algunas noches pero una de esas noches sería distinta daría un paso a una de las historias más contadas de blanca hacia sus hijos, nietos y hasta bisnietos el panteón municipal del pueblo mágico de álamos Sonora data desde 1794 año en el que dejó de permitirse que las familias adineradas fueran enterradas al interior de la parroquia algunas de las sepulturas más viejas aún con lápidas a la vista tratan de 1905 pero existieron muchas otras que debido al desgaste y las tradiciones de aquellos años no cuentan con nombres ni datos de identificación este se convertiría con el paso de los años en uno de los lugares favoritos de María Toribio por lo que pasaba cada noche con Blanca y sus hermanas hacia su pequeña casa ubicada al otro lado del panteón siempre se cruzaba en el panteón ella nos decía que los muertos se levantaban de sus tumbas para saludarla y bailarle pero en un lugar de darnos miedo nos reíamos recuerda en una ocasión recuerda después de cruzar el cementerio y llegar a su casa María Toribio notó la presencia de un tecolote parado en el marco del que era la ventana un simple hoyo sin vidrio ni protección a un lado de una hornilla aunque intentaba ignorarlo la mujer no podía evitar sentirse irritada por el animal y por los sonidos molestos que emitía haciéndole enojar agarró una brasa caliente de la hornilla se la puso en la cola y el tecolote salió volando muy rápido al día siguiente continúa en todo el pueblo se supo que un unido había amanecido bichi y con la cola quemada en un campo por las orillas del lugar Blanca asegura que el poder de una madre era tan fuerte que si esta maldecía a su hijo y le deseaba que se convirtiera en algún animal así sucedía caso que Blanca vio convertirse en realidad esa noche en la que por cierto no durmió estas y otras historias se escuchan por las calles de Adam el bebé de las dos cabezas la gallina del fantasma y sus pollitos la novia asesinada por sus padres y muchas otras leyendas que han sido inmortalizadas y pasan de generación en generación haciendo del lugar un pueblo lleno de misterios que hacen juego con sus historias coloniales oh que hermosa historia para aquellas personas que les gusta pues la fantasía los cuentos ¿verdad? no sabía que te sabías esa historia chula mira nomás pues ahí está gente y pues nos despedimos próximamente vamos a regresar a hacer videos así de este tipo ¿me vas a acompañar? sí eso muchas gracias bye bye